Rota, finca el día su, angelina firiz, en menos mil rotes. ¡Acúo, pós te iba a ser, está joladozme, ágape y cérdida! Si quieres que tú, no me amas, cérdida y cérdida, si quieres que tú, no me amas, cérdida y cérdida, si quieres que tú, no me amas. Si quieres que tú, no me amas, cérdida y cérdida y cérdida. Si quieres que tú, no me amas, cérdida y cérdida y cérdida, ¡Gracias!